Hace frío y yo haciéndome una paja Hace tiempo que estoy sentado sobre esta verga Yo me pregunto, ¿para qué sirve la mierda? Un sorrel en el pantalón Vos estás tan fría, como mi pene en un tormentón Vos estás tan blanca como el semen Aquella noche te di duro más o menos dos horas Mil horas, como un perro Terminaste, me miraste y me dijiste loco Estás huasqueado, ya no te quiero En cama, hoy ya sos una perra Una perra que lo hace hasta cuando hace calor Si te preguntan, pues no me la comías No, no, tengo un sorrel en el pantalón Vos estás tan fría, como mi pene en un tormentón Vos estás tan blanca como el semen Aquella noche te di duro más o menos dos horas Cominaste, me miraste y me dijiste loco Estás huasqueado, me tiro un pedo Aquella noche te di duro más o menos dos horas Con mi chota, con mi perro Terminaste, me miraste y me dijiste loco Estás huasqueado, ya no te quiero No, 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 no No, 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 no